La red de contactos definitivamente se incrementa, es una ventaja muy grande. Lo interesante es que probablemente no necesitas estar en contacto todo el día o durante mucho tiempo, pero una vez lo llamas, oiga, acá estamos y qué necesitamos o cómo avanzamos. Creo que es buenísimo la red que uno logra establecer en este tipo de programas. Gracias por ver el video.